tocamos fondo, así como lo dije cuando nos echó la FIFA ¿te acuerdas con los cachilleros? ahí tocamos fondo, pues hubo reestructuración hubo cambios, ese es el momento yo pienso que es indefendible, aquí en España yo no puedo defender el que no haya descenso me dicen, oye Javier, ¿cómo es que el último no se va segunda? pues no se va no se va, y el que gana es una no sube, pues ¿cómo estás? no, pues pagan 6 millones de dólares, no sé cuánto, y se quedan y luego el porcentaje y luego, pues que la multipropiedad, y luego tantas y tantas cosas, son cosas que te cuesta defender, lo digo de verdad, entonces es buen momento para, mira, hay muy buenos dirigentes en México, a mí me pareció lo de John de Luisa, lo de Miquel Arroyo me parecieron tipos que no procedían del fútbol, ninguno de los dos y que lo hicieron bien